Vamos para contarles de la adhesión a la ordenamiento, a la ordenación de la Agencia Nacional, la 039-19, que es la implementación de la licencia digital en la aplicación Mi Argentina. Con Diego estuvimos trabajando para elevar al Consejo Deliberante, para que ellos lo trataran y para que el ciudadano al momento de su control pueda exhibir en forma digital estas herramientas que hacen mucho más dinámico, mucho más ecológico, mucho más práctico un control y que pueda también las fuerzas y la gente que está trabajando de esto, los inspectores de tránsito, tener herramientas a la hora de llevar un control mucho más efectivo. Así que en la última sesión se aprobó, ya se promulgó y tiene 90 días para implementarse, como toda esta ordenanza, ya se notificaron las fuerzas policiales o quienes están en la calle haciendo los controles, que puede llegar a la Gendarmería, la Policía Nacional, la Agencia Provincial de Seguridad Vial, ya fueron notificados. Y bueno, esperaremos el tiempo prudencial, se va a ir poniendo en práctica para que, como todo lleva su tiempo de acostumbrarse, se pueda tener la opción de presentarlo en forma virtual y no en forma corpórea, pero con la salvedad de que quienes realicen, aquellas fuerzas que realicen controles de alcoholemia, deberán presentarla en forma física. Esto tiene una lógica, si un control está positivo, la licencia debe estar retenida. Entonces, al ser retenida, por lógica no se puede presentar en formato virtual, ya que debe ser la hora del acta y retenida por la autoridad, ¿verdad? Claro, si no hay ningún inconveniente en el control, si todo resulta bien, digamos, no es necesario recurrir a la licencia física. Claro. Lo que con la digital está bien. Exacto, porque, a ver, nosotros tenemos la Agencia Provincial de Seguridad Vial y la Municipalidad, los inspectores de tránsito, que son quienes realizan alcoholemia. Pero tanto la Policía Federal como Gendarmería, ellos hoy, acá en Esquel, no están realizando alcoholemia. Entonces, como no realizan alcoholemia, ellos bien están facultados para, en un control que ellos realicen, hacer válida dentro del estudio de Esquel la presentación de estas herramientas digitales. Digo, hay personas que todavía no están familiarizadas con la aplicación de Argentina, digamos, lo conveniente, que puedan bajarla, descargarla su teléfono, porque allí está justamente la licencia digital, también lo que tiene que ver con el seguro, inclusive el DNI, bueno, toda la información que hace la persona, ¿no? Sí, correcto, porque, como bien lo describías vos, la verdad que yo era uno de los casos que no estaba familiarizado con la aplicación de Argentina y por eso lo recomiendo a la mayoría de la gente que pueda tenerlo, porque te vas a encontrar con que tenés muchísimos beneficios, no solamente vas a tener la licencia, el seguro, sino que vas a tener tu cronograma de vacunación, hay un montón de cosas que es de una utilidad impecable, tenés acceso al certificado de antecedentes automáticamente, tenés un montón de ventajas por sobre lo que sería el papel. Como bien lo describía Rocío, nosotros trabajamos a pedido de argumento de Matías, arrancada la gestión, que nos encargó que nos ocupáramos de la adhesión, lo que nosotros hicimos fue una adhesión a una disposición de la agencia nacional, y como bien lo describía Rocío, es necesario presentar en el caso de alcoholemia o narcoholemia la licencia física para que se retenga. De igual manera, al crearse un registro de la licencia, se informa y cada licencia que tenga una multa, una suspensión, una penalización, va a figurar en la aplicación que la licencia está suspendida o está dada de baja. Así que, en ese sentido, no hay problema. Y cabe aclarar que funciona como un soporte, funciona claramente como una opción, pero en sí, en un control del narcoholemia y de alcoholemia, se requiere la licencia física de papel. Bien, ante el extravío de la licencia de producir, por ejemplo, también momentáneamente sirve, digo, como supletoria, digamos, de la otra que va a tener que volver a tramitar. Correcto. Es mucho más sencillo de exhibir la licencia digital. Vos siempre la vas a tener, la licencia la vas a entrar portando en el auto o donde vos la tengas, pero el celular lo llevamos todos a todos lados. Así que es mucho más cómodo, es mucho más sencillo el soporte digital que tenemos. Y Matías nos encargó esto justamente porque se aplica en muchos lugares del país, es una herramienta muy válida y muy útil y en el que no teníamos nada que lo hiciera. Fue laborioso, lo trabajamos en conjunto con Rocío hasta que pudimos implementarlo, lo elevamos al consejo y afortunadamente ya se le dio tratamiento y lo tenemos como marco regulatorio vigente. Esto que mencionabas es importante porque si te retienen la licencia física, no podés seguir circulando con la digital porque va a marcar ahí que estás inhabilitado. Te va a figurar en la aplicación que estás inhabilitado, que no podés conducir y ya estaríamos pasando. Si te retuvieran la licencia física y vos circularas, igualmente ya si no sería una falta, ya sería un delito lo que ustedes están haciendo. Entonces es muy delicado y muy comprometido eso. Por eso se crea un registro que se informa para que figure en la aplicación que la licencia está suspendida. Ya no se usa más la cédula azul. Si uno anda con un auto prestado o de otro integrante de la familia y porta ese carnet digital en el celular, lo puede exhibir sin inconvenientes a nombre de otra persona. Sí, claramente. Y de igual forma, Hernán, en la aplicación Mi Argentina te van a figurar, te figuran los vehículos que tenés a tu nombre, figura la tarjeta verde digital que está homologada y se acepta tranquilamente. Y todos los vehículos que vos tenés de autorización de manejo también te figuran en la aplicación Mi Argentina. Por eso es conveniente que todos tratemos de tenerla porque todos tenemos de este tipo de teléfonos. Así que es una comodidad terrible. Evitas andar con la billetera, con el portadocumentos y tenés todo cargado de la forma digital. El cuerpo de inspectores municipales y también las otras fuerzas que hacen control de tránsito están ya incluidos o, digamos, informados sobre esto, de que van a estar aceptando la licencia digital. Sí, correcto. Uno de los artículos de la ordenanza justamente es la comunicación para que se difunda y se tome el conocimiento de que estamos adheridos a la disposición. Así que en esta semana está en vigencia y están todos informados.